Bueno, los dos equipos hemos empezado un poco nerviosos. Yo creo que nos conocemos bien, hemos defendido bien a ciertas situaciones y hemos estado muy fallones los dos. Yo creo que hemos encontrado algunas situaciones de tiro que podíamos haber metido. Nos ha costado mucho arrancar y cuando hemos arrancado, hemos arrancado y yo creo que a ellos les ha costado más tiempo arrancar y con eso ha podido ser importante de cara a los nervios. En el segundo cuarto nos hemos conseguido despegar y yo creo que hemos hecho bien las cosas que teníamos que hacer bien y encima hemos tenido acierto que otros días nos ha faltado. Hemos encontrado en los jugadores nuevos un poco de energía y un poco de positividad que nos faltaba y talento. Y bueno, creo que nos han, tanto ellos como Anzoni Lechi, que ha hecho un partidazo, o McDonnell en el tema de rebote. Bueno, pues creo que nos han ayudado mucho en ese tiempo. Y luego en el tercer y último cuarto no hemos bajado el nivel. Creo que hemos mantenido siempre una constante de concentración y no ha habido errores de bulto. Ellos al final, bueno, pues encuentran situaciones de, muchas situaciones de Devin, que es un jugadorazo y es capaz de hacer tiros difíciles y bien defendidos. Pero creo que el partido siempre ha estado bajo control.